¿Qué es el nido caído con huevos? Si nos vemos capaces e intuimos dónde estaba, pues lo volvemos a su sitio para que los padres sigan cuidando los huevos. ¿Qué pasa si no sabemos ni de dónde vienen ni quién eran los padres ni nada? Lo primero es intentar llevarlo a un centro de habitación de fauna silvestre antes de dos horas de la caída y recogida. ¿Qué pasa si no nos admiten nidos completos en los centros de habitación de fauna silvestre? Vamos a comprobar el estado embrionario a contraluz de los huevos. Si no está muy avanzado, os recomendamos que ahí paró el tema y no hagamos nada. Si está muy desarrollado, ahora vamos a ver que tendremos que afrontar unas etapas complicadas. La primera, necesitaremos una incubadora para el tema de la temperatura, humedad y volteo, y que los huevos, el desarrollo embrionario continúe y sobrevivan. Y después entra la etapa de la cría, que normalmente es difícil, pero en el caso de neonatos, es decir, en pollos huérfanos, entre un día de vida y siete días de vida es muchísimo más complicado que cuando nos encontramos huérfanos más grandecitos. Entonces, queremos hablar de unas consideraciones importantes para que tengáis en cuenta qué es lo conveniente hacer si encontráis un nido, si nos vamos a lanzar a salvar esos huevos o no conviene hacerlo. Entonces, sabemos esto, ¿no? Y, por supuesto, cuando hay polluelos de cualquier especie o pichones de paloma ya nacidos, evidentemente nos vamos a embarcar en su cría, sean de la edad que sean, aunque sean neonatos. Tenéis los vídeos sobre cómo sacar a neonatos adelante de paloma y también el tema de gorriones y similares en YouTube. Así que, bueno, esperamos que os dé algunas ideas y el que quiera prenderse en el rescate de nidos, que es más habitual de lo que parece, se haga con la criadora y la incubadora. Normalmente estos nidos aparecen en el suelo, que los ha tirado de un árbol el viento o alguien, si son, por ejemplo, de paloma bravía, puede ser que algún obrero, etc., o alguien los haya tirado desde su terraza con mala fe, cosa que no se puede hacer, está prohibido, pero se hace. Entonces, te los encuentras en el suelo y ahí empieza el... Dios mío, ¿ahora qué hago? Vamos a hablar, entonces, del salvamiento de nidos caídos, huevos y demás. En el tema de los huevos, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando vamos a salvar un huevo, tenemos que tener en consideración que después se va a convertir en un pichón o pollo huérfano y que no es fácil sacarlo adelante sin ni los conocimientos ni los medios, así como el tiempo y la dedicación. Entonces, tendríamos que cumplir tres fases para poder emprender el salvamiento de huevos. La primera fase sería la de incubación, que, por ejemplo, para palomas bravías sería entre 1 y 18 días. En esta fase, si no disponemos de incubadora, que controle la temperatura, la humedad y el volteo, es bastante complicado y seguramente consigamos simplemente alargar la vida del embrión en el huevo unos días y después terminará muriendo, pues es muy difícil mantener las condiciones adecuadas y sufrirá más dolor. Si consiguiéramos esta fase y salvarla, puesto que tenemos incubadora o nos lo curramos muchísimo para la temperatura, humedad y el volteo, entraríamos en la fase 2, que es la cría de un pollo huérfano o un pichón. ¿Qué va a pasar de nuevo? Tendremos de nuevo el problema de la temperatura, que la tenemos que regular 24 horas al día durante al menos 7 o 8 días hasta que termoregule el pichoncito o el pollo y además, si no disponemos del alimento adecuado, de los conocimientos, etc., el pichoncito va a morir a los pocos días de nacido, puesto que no somos capaces de sustituir la crianza que harían sus padres. Esto va a ser un sufrimiento muy grande, mucho mayor que en la anterior etapa, tanto para el animal humano como para el pollo. Y luego encima tendremos que afrontar la fase 3, que es el futuro de ese pollo huérfano, que además, al ser neonato, suele ser destinado al cautiverio, puesto que no va a estar socializado con los de su especie. Entonces, a no ser que se realice estas fases anteriores por un especialista en rehabilitación de fauna silvestre, lo que vamos a tener son polluelos o pichones que no pueden ser liberados. Si se realiza en un centro de rehabilitación de fauna silvestre, quizás puedan ser liberados, puesto que tienen voladeros y demás para realizar bien todas las etapas. Entonces, desde el principio, si nos vamos a embarcar en esta aventura, tendremos que saber si podrá ser liberado, si viera suelto en un hogar, un santuario o cómo vamos a hacer para que tenga calidad de vida suficiente, pese a no ser liberado. Entonces, siempre que rescates un huevo o un nido que se ha caído con los huevos, tienes que plantearte si vas a poder realizar con éxito todas las etapas. La primera, que hemos dicho, de incubación. La segunda, de cría. Y la tercera, de su futuro, liberación o tenencia en cautividad. Por eso, a veces, si no vamos a poder cumplir todas estas etapas, lo mejor es que no nos embarquemos en el salvamento de huevos y nidos. Muy sencillo es, cuando tenemos un palomar o otras especies de la misma que hemos encontrado en el nido, que otros padres adopten los huevos y ya realicen la cría total, que ahí no habría ningún problema. En todo caso, cuando encontremos pichones ya nacidos o pollos huérfanos, evidentemente nos vamos a emprender en esta cría. Pero no es lo mismo con los huevos, que tendremos que pensar, mirar su estado de desarrollo embrionario y pensar si vamos a poder realizar con éxito todas estas etapas. Esto es lo que os queríamos decir, que hay que pensar muy bien si podemos rescatar huevos y nidos. Y si podemos es porque tenemos todas estas etapas controladas para que no haya sufrimiento ni muerte, pues porque no sepamos ni hacerlo por los conocimientos o no tengamos el material adecuado, tanto para temperatura y demás, como para la alimentación. Y, por supuesto, nunca criar animales para que acaben en jaulas. ¡Uy, que me doy paseos! Estos pequeñitos pues tienen siete días de vida y han sido adoptados con éxito por una pareja del palomar y entonces ellos van a hacer todo el trabajo y no hay mayor problema, pero si no, pues es una dedicación. Tienen 24 horas al día, siete días a la semana muy grande, que además requiere tener los conocimientos y el material, como hemos dicho. Entonces, siempre que encuentremos huérfanos, ya nacidos, evidentemente les vamos a criar y hacerlo todo a la perfección para que todo vaya bien, y la duda surge cuando encontramos nidos con huevos, no pichones nacidos ni pollos, que qué vamos a hacer. En el caso de que sea algo que te pasa muy habitualmente, evidentemente puedes irte preparando para estar preparado para las próximas veces y que todo vaya con éxito. Y os animamos a todos los que tengáis ganas de ayudar a los pollos huérfanos y demás, que os apuntéis al centro de rehabilitación o a otros grupos de rescate para poder ayudar a los pichoncitos huérfanos, que normalmente aparecen entre la segunda y cuarta semana de vida en apuros y van a requerir muchas personas que les ayuden. Gracias. 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 Gracias.